de salud, pensando aunque sea un momentito en los que anhelan una respuesta, con buenos ánimos y energía. Me gusta valorar lo que otros hacen, así no esté en todo de acuerdo. Es tenaz recoger propuestas, observaciones, iniciativas, así como también pienso que existe mucho de positivo en relación al ámbito social en esta ley. Así lo han reconocido algunos colegas de aquí y de allá, y han hecho valiosísimas propuestas, como aquellas del presidente de la Comisión de Educación, a quien agradezco, felicito, me congratulo y doy todo el respaldo. Reconozco que la Comisión de Desarrollo Económico ha hecho un gran trabajo. Qué fácil es hablar, qué fácil es hablar. Y si lo hacen con prepotencia, un cinismo, demandando, creen que vamos a estar a creer en ellos. No, no, no es así. Es fácil criticar, exigir, poner similitudes extremas, exigir que el gobierno asuma, otorgue, entregue, ve, demandar de los otros, hacer demagogia, el mismo discurso repetitivo una y otra vez. Debemos mantener una mirada integral, ver la realidad. El país vive una tragedia, atraviesa una crisis económica profunda, por lo que se hizo y se dejó de hacer en el pasado anterior y reciente. Y no quiero profundizar en detalles, ya lo han hecho otros. Asumamos los errores, los desaciertos. Para mí, lo más importante es perdonen, colegas asambleístas, estoy realmente emocionada y triste, pero para mí lo más, lo más, lo más importante es no lo que los otros hacen, lo más importante es lo que nosotros podemos hacer. Y estos días de reflexión, he pensado en muchísimas cosas, filosofado, y he pensado en por qué y para qué estamos en este mundo. Y la respuesta ha sido muy sencilla, para ser felices. Y para ser felices, ¿qué necesitamos? Necesitamos muy poco. Necesitamos una casa que nos acoja, pero esa casa es para compartirla con los otros. Necesitamos alimentación, nutrición, pero hemos entendido que si es que es preparado con amor, es mucho más, mucho más sabroso. ¿Para qué necesitamos tantos implementos? Los compramos día a día y que no nos hacen falta. Ahora ha sido eso lo que más lo que más lo hemos asumido. En este momento, yo creo que el mayor aprendizaje de la pandemia es eso. Lo poco que necesitamos para ser felices y lo tanto que podemos dar. Ocupamos un sicial importante. Somos la primera función del Estado, como siempre lo repetimos. Tenemos un mandato y debemos cumplirlo. El ayer es un recuerdo, el mañana es incierto, nadie sabe qué sucederá. Lo único real es el presente, el aquí, el ahora, y no debemos esperar. Hoy es el momento. ¿Quieren, después de un tiempo, de un mes, volver a repetir los mismos discursos y no conciliar? No, queridos asambleístas, hoy es el momento. Con esta pequeña introducción, colegas, me permito compartir una reflexión. Hoy que el país, sin lugar a dudas, atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia. Es esta, precisamente, la hora en que tenemos que dar rienda suelta a que nuestros pensamientos se tengan que expresar, distanciados de cálculos que pueden ser personales, políticos o económicos. Es necesario aprender de la historia, recordar comportamientos que nos afectaron severamente. Perdimos una buena medida, nuestra integridad territorial, porque privilegiamos el dogma y el interés político. Muy rara vez en nuestro país, recordamos, como nación, nos hemos puesto de acuerdo para aceptar bases elementales de convivencia social, para dar paso al urgente, a lo que necesita la gente. A lo largo del tiempo, ha sido misión imposible conciliar y entenderse en elementales aspectos que nos puedan conducir a encontrar salidas apropiadas. Todos aducimos que lo que buscamos es lo mejor para el país, pero siempre he supeditado a que se acepte mi particular manera de pensar, lo de mi bloque, caso contrario, no contribuyo a ser un elemento positivo del análisis, pasando a constituir lo que permanentemente hemos hecho siempre, debilitarnos dando paso a desentendimientos que a la postre han afectado seriamente al Ecuador. Esta apreciación que expongo no solo nace de mi interior, es en realidad un reflejo de lo sucedido, y es un grito que nos trae la historia para que tratemos de comprendernos mejor y permitir encontrar las soluciones necesarias. Hoy es el momento para decirle al país que vamos a deponer intereses, que en un acto de profunda reconciliación con nosotros y los otros vamos a converger en la búsqueda de medidas que anhela la ciudadanía, que la pasión que todos tenemos por encontrar las mejores conveniencias para la patria, turjan, broten como el agua limpia, pura, no contaminada con flujos irremediablemente, que puedan concluir a un cauce de funestas consecuencias. Hago un llamado a las conciencias que a la postre en nuestra intimidad serán las que nos juzguen, y bajo la mirada de un pueblo que con angustia sigue nuestros pasos. No quiero perder la esperanza. Si tenemos una coincidencia, agrenrémonos a esa y busquemos la salida. El país necesita recursos. Yo creo que sí, que tenemos que dar respuestas, no al gobierno, al país, a población en pobreza y pobreza extrema, con aportes económicos. Los que más tienen que aporten, ese fue siempre el discurso, aquellos que perciben remuneraciones sobre los 50 mil al año, como se lo plantea en el informe de minoría. También propongo que la asamblea se pronuncie solidariamente, que aportemos proporcionalmente todos los funcionarios. Y se dirán que esto será como una gota en el océano. Pero aquí sí quiero compartir con ustedes una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice, parece que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar no sería el mismo sin esa gota. Y para concluir también con una frase política de un ciudadano del mundo, necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Martin Luther King. Gracias. Allí la intervención de la asambleísta por la provincia de la Suay, Gloria Astudillo.